Desde el año pasado, Adrián Mena y Andrea Valerio han orientado a decenas de funcionarios de la Universidad de Costa Rica y les han proporcionado herramientas para que logren un acercamiento a la población en condición de discapacidad visual. Esto a través de un taller llamado Viendo el Mundo a Través de Otros Ojos. Partimos de que muchas veces olvidamos visibilizar o concientizar acerca de las necesidades nuestras y de otra población. Y entonces eso es lo que pretende el taller, que las personas conozcamos un poco sobre las personas con discapacidad y la temática relacionada a ellas. El taller comprende un total de 11 horas distribuidas en cuatro sesiones en las cuales los funcionarios no solo reciben teoría, sino que participan a través de actividades que les hacen comprender las necesidades y apoyos requeridos por esta población. Cómo guiar, cómo orientar a una persona en condición de discapacidad visual, algunos apoyos que se le pueden dar al momento del desplazamiento, en el aula. Y concluimos con una experiencia vivencial en el cual los participantes salen en parejas por distintas áreas de la universidad ya asignadas, uno con antifaz y bastón y el otro de guía vidente. Entonces van a hacer un recorrido, luego se intercambian y regresan acá al aula en la que se está realizando el taller y compartimos las experiencias. Muchos reconocen la importancia de llevar este taller, no solo porque al finalizar se brinda un certificado, sino porque se les brinda guías para mejorar los servicios y atenciones. Me pareció un curso muy interesante porque aborda desde el punto de vista de la persona con discapacidad, explicándole al que no tiene una discapacidad, cómo poder, digamos, ayudarles, cómo poder apoyarlos. El curso es completamente gratuito. Los docentes y administrativos que participan cuentan con un permiso laboral especial. Si usted está interesado, tenga en cuenta que el taller se imparte cada mes y la CIMAD es la que recibe las solicitudes. Si desea más información, puede comunicarse al teléfono 2511-4486. Está extraño, ¿verdad? Mañana no se oye.